Despierta, Arnold. Megalodon te ha tragado. Knock, knock, Arnold. Sigue al conejo blanco. Megalodon es un tiburón de la familia Autodontidae. 50 pies de largo y 88 mil libras de peso. Este es el cazador más peligroso de las profundidades del mar, ubicado en la parte superior de la cadena alimentaria. Los megalodones se alimentan de pequeñas ballenas que, sin embargo, los superan en el tamaño. Al no poseer alta velocidad o resistencia, los megalodones atacan a sus víctimas, tratando de romper sus huesos y dañar órganos vitales como el corazón y los pulmones. Megalodon tiene 276 dientes, dispuestos en 5 filas. El más grande de ellos alcanza 19 centímetros de largo. Esto es 3 veces más que los del gran blanco. La mandíbula de megalodon mide 2 metros de alto, 2 metros y medio de ancho, y tiene una fuerza de mordisco de 100 kilonewtons. Eso es 9 veces más grande que un gran tiburón blanco. Y le permite a megalodon incluso romper las espinas de las pequeñas ballenas. Parece que debido a la falta de oxígeno, comenzaste a alucinar. Dime, ¿en qué soñaste? ¿Megalodons? Ellos no existen. Arnold murieron hace 2 millones de años debido al clima de enfriamiento. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal si crees que Arnold todavía existe.